Y otra información importante es la de los precios, en este caso, de los medicamentos. Un reciente relevamiento indica que siguen subiendo los precios de los medicamentos. Uno de los productos, bueno, críticos, obviamente, del que más ha sentido el impacto de la devaluación y de la inflación de los últimos meses. Este estudio, según el Centro de Economía Política, CEPA, te hizo un relevamiento mes por mes, hace el seguimiento, indica que en febrero aumentaron 15%, y esto es, perdón, esto en marzo, y esto es en algún punto porque viene asociada a la inflación esperada más que concretada. Se sabía que para febrero se esperaba un índice por encima de 15%, resultó siendo menor, y eso a veces conjuga en la expectativa y hace que los precios terminen aumentando de más. De todos modos, hay que decir, insisto, ¿no?, que este rubro particular de productos ha tenido un impacto de la devaluación realmente notorio e inmediato. Según CEPA, el primer impacto fue de 41% en diciembre mismo cuando se produjo la devaluación, y después se fue desacelerando un poco la suba de precios, 15% en enero, y otro tanto en los meses que siguieron, acumulan subas realmente muy importantes. Otra vez, un insumo crítico, ¿no?, porque tenemos obviamente medicamentos de venta libre, que por ahí uno puede tomarse una o una aspirina menos, pero si estás bajo tratamiento, esto es sin duda una dificultad. Se destaca en este sentido la labor del PAMI, que sobre todo para los adultos mayores, sigue ofreciendo por ahora la cobertura tal como se la conocía, y eso, bueno, es un amortiguador respecto de estas subas. Y hablando de otros precios.